Música Una de las actividades más cotidianas que hacemos es salir a la calle. ¿Pero la calle está pensada en nosotras las personas o está pensada en los carros? Hoy nos vamos a dejar guiar por una experta para hablar de seguridad vial. Quien sabe, sabe. Vamos a escucharla. Acompáñame. Música Estamos con la doctora Sandra Treviño en el Instituto Nacional de Salud Pública. El tema es un tema apasionante. Es la seguridad vial. Es un tema amplio. Puedo mencionarles banquetas, puentes peatonales, el espacio público por excelencia, la calle. Doctora Sandra, qué gusto estar contigo. Igualmente, Susana, siempre es un placer platicar contigo y más sobre este tema que tanto a mí como a ti nos apasiona mucho. Nos apasiona y tú me has hecho saltar a la calle con una nueva perspectiva. El uso del cinturón, el desuso, que ojalá que vaya en práctica, el desuso de la telefonía celular con el volante son pésimas combinaciones. Me has dado ejemplos súper críticos como la cantidad de jóvenes que mueren al año como primera causa de muerte los accidentes viales. Exactamente. En México, desde hace ya varios años, la primera causa de jóvenes, desde los 15 hasta los 29 de edad, la primera causa de muerte, son los accidentes viales. El problema es tan grave que, para darnos una idea, aquí en Morelos, aproximadamente fallecen al mes alrededor de 60 jóvenes en accidentes viales. Perdón, al año. Entonces, bueno, sí es un tema tremendo porque, además, los accidentes viales se pueden prevenir. No son como otro tema de salud, donde la genética, naciste con una condición X, es una cuestión de comportamientos. Y entonces, dentro de los temas que trabajamos en salud pública, pues es un tema que tiene su parte triste por los fallecimientos, por las pérdidas, por las discapacidades, pero tiene esta parte esperanzadora de que sí se puede cambiar y sí se puede prevenir. Porque cualquier accidente que tú me digas, intervino una mala decisión y un comportamiento inadecuado. Si nosotros identificamos cuáles son los comportamientos de riesgo y los modificamos, pues de inmediato contribuimos a que se empiecen a reducir los accidentes viales y, por tanto, las muertes y, por tanto, las lesiones y, por tanto, los altísimos costos que tiene para el sistema de salud, más todas las pérdidas familiares, familiares, la parte emocional de tristeza, de desolación, familias que quedan desprotegidas, padres que pierden a sus hijos. Entonces, bueno, es un tema como con muchas aristas, pero repito, la parte esperanzadora es que sí se puede prevenir y sí se puede reducir. Doctora, he escuchado últimamente el término siniestro, utilizándose en lugar de accidente y justo porque un accidente no se puede prevenir. Siniestro ya fue una calamidad, es una catástrofe. ¿Esto es parte de un ejercicio académico? ¿Para ti qué representan estas palabras? La gente que trabajamos en seguridad vial estamos tratando de ya no usar el término de accidentes viales porque el accidente tiene esta connotación de que no hay responsabilidad, de que no se podía evitar. Y aquí, en realidad, de lo que se trata es que sí se puede evitar. Mi abuela, una norteña de muchos dichos, tenía un dicho que a mí se me hace súper importante. Ella decía de que te toca, te toca, pero no hay que ponerte en el tocadero. Cualquier accidente vial que tú me mencionas tiene una causa de comportamiento atrás donde no fue que te tocaba, sino que te pusiste en el tocadero. Nosotros hablamos, hay gente que habla de incidentes viales, de eventos viales, hay gente que habla de siniestros viales, para quitarle esta connotación de que no hay nada que se puede hacer y entonces nos tenemos que resignar y entonces no hay responsabilidad. Exactamente el mensaje de la década de acción por la seguridad vial es que sí se pueden prevenir, que son acciones tan sencillas como no usar el celular cuando manejamos, no pisarle de masa al acelerador, no beber y conducir que es una pésima combinación. Conducir cansado. Conducir cansado, conducir cuando te vienes peleando y discutiendo con alguien, eso es una muy mala práctica, no llevas los sentidos en lo que tienes que llevar, no utilizar el cinturón de seguridad. Entonces, de eso se trata. Las sillas de los niños o de las niñas, ese es un gran problema. México es uno de los países que menos uso de dispositivos infantiles de retención tenemos y tenemos terribles accidentes donde los niños salen disparados porque no iban colocados en un dispositivo que tiene que ser certificado, que tiene caducidad, que tiene que ser de acuerdo a la talla y al peso de la criatura. Y otro dato importantísimo, México ocupa el séptimo, séptimo lugar en países con víctimas a causa de accidentes viales. ¿Muertes? Muertes, ajá. Entonces, si pensamos que en el mundo son alrededor de 200 países, creo, poco más, poco menos, por ahí andamos, bueno, pues es un lugar muy terrible. Entonces, es triste que en México hayamos tan pocos especialistas en seguridad vial, pero ya, ya empezamos a hacer un poco más. Hay un Centro Nacional de Prevención de Accidentes que tiene una línea importante de seguridad vial y, pues bueno, la buena noticia es que efectivamente sí podemos contribuir a que se vayan reduciendo y lo hemos logrado en los últimos años. Ha habido una reducción, todavía no llegamos a las metas que queremos, pero sí estamos logrando que se empiecen a reducir accidentes. Doctora Treviño, ¿a qué se refiere la década de acciones por la seguridad vial? La década de acciones por la seguridad vial es un movimiento internacional que fue decretado a fines del 2010, que implica un movimiento en varios países del mundo, casi todos se han unido a este movimiento, que lo que se trata es que en 10 años, desde 2011 hasta el 2020, tenemos oportunidad en todos los países de sumarnos con acciones muy concretas para contribuir a reducir las muertes y las lesiones por accidentes viales. Hay una página en internet, ustedes pueden entrar y ver la gran cantidad de figuras públicas, deportistas, artistas, políticos, organizaciones de la sociedad civil, hay hasta personajes, por ejemplo los de Plaza Sésamo, ya hay videos súper lindos para los niños, y te van mencionando una serie de acciones concretas con las que todos nos podemos comprometer para ayudar a ir reduciendo, primero estabilizar y reducir el número de lesiones y de muertes por accidentes viales. Reducir la muerte por accidentes viales, me parece que este es el tema profundo, significativo, si salimos a caminar la calle, tenemos que pensar en muchas cosas para hablar de nuestra seguridad. Creo que este tema tiene muchas aristas y vamos a seguir desmenuzándolo, así es que vamos a hacer un corte y enseguida regresamos. La que sabe, sabe, y la doctora Treviño es una de ellas. Vamos a regresar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a platicar con la que sabe, aquí la que sabe, sabe. ¿Qué es seguridad vial? Seguridad vial implica en pensar qué comportamientos tomamos cuando nos movemos por las calles todos los días. Todos los días tenemos que utilizar espacios públicos que compartimos con otras personas, y hay muchos actores sociales en la vía pública, estamos los peatones, los conductores, los copilotos, los pasajeros, los que van en la bici, los que van en las motos, los vendedores ambulantes, los patinetos, entonces hay un montón de actores sociales, cada quien con su lógica y los intereses, pero las vialidades son las mismas. Lo malo es que las vialidades no están diseñadas ni pensadas para todos. Normalmente en nuestros países se priorizan los vehículos motorizados y pues los peatones que le hagan como puedan. Entonces seguridad vial implica en esto, son reglas para movernos y llegar todos los días de nuestra casa, nuestros trabajos o diversas actividades y regresar con bien en la noche, después de habernos movido por los diversos espacios públicos que tenemos forzosamente que compartir con otros actores sociales. ¿Hay normas internacionales para trasladarnos, para movernos en la calle? Sí, hay normas internacionales, algunas son bastante conocidas, como que deberíamos de cruzar solamente por las esquinas, como que deberíamos de utilizar los puentes peatonales, estoy hablando de los peatones, como que deberíamos de fijarnos en los semáforos antes de cruzar, e igual para los conductores, los conductores en principio deberían siempre de respetar al peatón, porque el actor más vulnerable en la vía pública es el peatón. Y son simples leyes de física, un vehículo el más sencillo en el mercado motorizado, de cuatro llantas pesa alrededor de una tonelada, un peatón mexicano que no tenga sobrepeso, un adulto varón, por ejemplo, alrededor de 70 kilos. Entonces, son simples leyes de física. Aunque un vehículo venga a 40, 50 kilómetros por hora, esa tonelada de metal, de fierro, de acero, más la velocidad, contra los 70 kilos del peatón, pues el peatón no tiene muchas probabilidades de sobrevivir. De hecho, se sabe que casi el 50% de los peatones que fallecen en accidentes viales por atropellamiento, fallecen al momento del atropellamiento. O sea, ni siquiera van a poder alcanzar a llegar a un servicio público de salud. Entonces, sí, sí hay normas internacionales. Lo que pasa es que en algunos países se respetan más que en otros. En otros no están normados. Por ejemplo, el uso de sillitas especiales para los bebés, sistemas de retención infantil, no están normados en todos los países. Eso es algo que salva vidas. El uso de cinturones de seguridad. La mayoría de los vehículos particulares los tienen, pero en los vehículos públicos, rutas, microbuses, de repente no hay cinturones de seguridad. Entonces, sí hay varias disposiciones y hay muchas maneras de ponernos a salvo. ¿Podemos decir que México va cambiando, aunque sea lenta o paulatinamente? Sí, sí. México está cambiando. Ha sido lento en algunos aspectos, más rápido en otros. Por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad en la parte delantera del vehículo es algo que cada vez se utiliza más. Sin embargo, en la parte trasera, la cultura vial de nosotros deja mucho que desear. ¿Pero ya es obligatorio? Ya es obligatorio. De hecho, es obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, pero mucha gente no lo utiliza atrás. Pero sí, en ese sentido, México está empezando a dar cambios. Tenemos, por ejemplo, ya certificación, ya por norma de que no se podría hablar por el celular, de que se tendría que usar casco cuando vamos en moto. Y un dato importantísimo, la moto es el vehículo motorizado más inseguro y más peligroso. Las probabilidades de sobrevivir en caso de un accidente de moto son muy reducidas, menos cuando la gran mayoría de los conductores no utilizan cascos certificados y con caducidad, porque los cascos también se vencen en caducidad. Tienen caducidad. Y tienen que ser de materiales certificados. Tú no puedes usar casi el casco con el que patinas, te lo quieres poner para andar en la moto. No te sirve. Entonces, bueno, sí hay muchas reglamentaciones en las que México va muy por adelante. Yo diría que la única falla grave que yo le sigo encontrando a México es la norma que tienen muchos países del mundo, y nosotros no la tenemos, de que los menores de edad no deben de conducir solos hasta que cumplan la mayoría de edad. Hay países donde no se permite conducir solo hasta los 21 años de edad, países donde a los 18. En México vemos jóvenes, legalmente se supone que a los 16 se saca el permiso, pero en estudios que hemos hecho en este instituto y en muchas otras partes se ha visto que los chicos empiezan a manejar 14, 15 años de edad. ¿Y por qué tanta insistencia en la edad? Exacto. ¿Qué pasa con el cerebro? Tiene que ver con la maduración del cerebro humano. El cerebro humano es el órgano más sofisticado que tenemos los seres humanos y es el que más años tarda en madurar, sobre todo la parte del óvulo prefrontal, donde se encuentra el punto de toma de decisiones en caso de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? En promedio madura el cerebro humano hasta los 21 años de edad. En promedio hay gente que puede tardar un poco más, pero en promedio 21 años de edad. Y este punto de decisión en el lóbulo prefrontal es el último punto en madurar. Quiere decir que los jóvenes no ponderan los riesgos como los adultos y no pueden tomar las mismas decisiones que toman los adultos. Por eso todos recordamos que cuando somos jóvenes, pues hacemos varias locuras de las que de adultos nos arrepentimos, pero en ese momento no tenemos elementos para ponderar el riesgo y entonces nos sometemos a muchas situaciones de riesgo o de peligro, entre ellas el conducir un vehículo, jugar juegos peligrosos, exceder límites de velocidad, beber alcohol, hablar con el celular, etcétera, etcétera. No quiere decir que los adultos no choquen, pero en ellos no es la primera causa de muerte, es la cuarta o la quinta y en los jóvenes es la primera causa de muerte. Entonces, claro que hay una relación entre edad, maduración del cerebro y la probabilidad de sufrir y de fallecer en un accidente vial. A mí tú me has dejado con la boca abierta cuando me dices que más o menos dos salones llenos de chavos de preparatoria mueren cada año en México, en cada... en el país. En Cuernavaca. En Cuernavaca. En cada municipio. Y es más o menos, más o menos es la media en el país. Entonces esto es dramático porque cuando pienso en esa imagen, claro que tenemos mucho que prevenir, mucho que aprender a convivir y a transitar el espacio común como la calle. Vamos a hacer una pausa. La que sabe, sabe. Estamos de regreso. La doctora Sandra Treviño. La doctora Sandra Treviño. Ahora nos encontramos en la emblemática glorieta de Emiliano Zapata, ubicada al norte de Cuernavaca, Morelos. Y encontramos que el espacio público tiene varios detalles, tal vez errores. Exactamente. Si nosotros nos fijamos en la glorieta que fue remodelado todo este paso hace relativamente poco tiempo, encontramos que todo está priorizando los vehículos motorizados y los peatones que le hagan como pueden. Tenemos escasas vías amarillas, las hebras amarillas, por donde deben de pasar los peatones, pero observamos cómo los vehículos no hacen caso, no se paran. Entonces el peatón un poco se tiene que jugar la vida. Mira, vean los puentes que están favoreciendo el paso de los vehículos motorizados, pero de nuevo las personas no pueden pasar por arriba de los puentes porque no hay espacio peatonal para ellos. Entonces el problema de esta y de muchas ciudades en México, algunas ya están cambiando, pero la mayoría es que siguen priorizando los espacios para vehículos motorizados. Y los peatones que son los más vulnerables son los que menos espacios tienen. Y pensemos también en bicicletas o en motocicletas que tampoco tienen, como en otras ciudades, carriles especiales para poderse mover y de nuevo están un poco jugándose la vida. Y repito, los más vulnerables, como siempre, los peatones. Hay espacios que tendrían que estar muy marcados, tal vez con espacios óptimos como las banquetas. Este es un asunto que tampoco hemos cuidado o tampoco hemos planeado correctamente en algunas ciudades. Exactamente, la planificación urbana en muchas ciudades en México pues está un poco atrasada. Entonces aquí mismo, por ejemplo, observamos cómo la vialidad se comparte compuesto sobre la vía pública, con jardineras, con árboles grandes y de repente el peatón tampoco tiene muchos espacios donde moverse. Y a esto nos referimos cuando hablamos de convivencia en las vialidades. Muchos actores, muchos intereses, muchos factores que tienen que ver con decisiones y a veces el peatón se arriesga, se tiene que bajar al arroyo vehicular porque no tiene otro espacio por el cual transitar. Doctora, tenemos ya muy poco tiempo y yo quiero preguntarte. ¿Tenemos esperanza de sentirnos en un momento educados en materia de seguridad vial? Y estoy pensando en generaciones y estoy pensando en nuestra infancia. Sí, definitivamente yo creo que hay mucha esperanza. Hay esperanza porque los jóvenes con quienes muchos de nosotros trabajamos en el instituto están aprendiendo y están incorporando nuevas actitudes. Hay esperanza porque muchos niños, también sus papás están trabajando con ellos. Ahora ya hay talleres, por ejemplo, para enseñarles a moverse por las vialidades, para enseñarles a cruzar calles. Hay esperanza porque en el mundo hay un movimiento, repito, estamos en el diseño de acciones por la seguridad vial, donde la vialidad además ahora se toca bajo el tema de los derechos humanos. El derecho que todos tenemos de salir a nuestras casas y regresar con bien por la noche. Desde lo que se trata de la seguridad vial es de aprender a convivir. Hablábamos hace un rato fuera de cámara de la importancia de convivir en las ciudades. Es de aprender a movernos con seguridad, a respetar al otro, a dar el paso, a manejar a la defensiva, a caminar a la defensiva, a dejar de pensar solo en yo y lo que a mí me interesa. No sé si han visto inclusive los letreritos estos de uno por uno, dar el paso uno a uno. Entonces, claro que hay esperanza y si estamos viendo pequeños cambios, nos falta mucho, pero por supuesto que hay esperanza porque repetimos como iniciamos el programa, esto se debe a comportamiento humano. Si aprendemos a identificar cuáles son los comportamientos erróneos y los cambiamos, tenemos alta probabilidad de seguir reduciendo el número de accidentes, de muertes y de lesionados por accidentes viales. Y así llegar a un gran concepto que es una nueva cultura vial. Una cultura vial. Si podemos hablar de algunos consejos que hoy debemos todas las personas llevar a la práctica, nos vamos a referir a no manejar y hablar por teléfono. Usar siempre el cinturón de seguridad cuando vamos atrás también. Poner a los niños en los dispositivos de retención especial, las sillitas infantiles. Usar casco cuando vamos en bicicletas y en motocicletas. No beber y manejar. No es no beber. Tú puedes beber si quieres. Beber bebidas alcohólicas. Pero no conduzcas bebidas alcohólicas. No rebasar los límites de velocidad ni tampoco ir exageradamente lentos porque eso también es un riesgo para las viabilidades. También entorpece. No llevar más pasajeros de los que podemos en los vehículos. El famoso auto sardina que van ahí de repente 8 o 10 chavos. Adiós a la auto sardina. Porque con frecuencia en los accidentes mortales observamos que van más pasajeros de los que deben de ir en los vehículos. Por último, ¿las políticas y la implementación del alcoholímetro funciona o no funciona? ¿Hay ejemplos en otras ciudades? Claro, el alcoholímetro es una medida internacional con buenísimos resultados y de hecho en el DF donde se llevan estadísticas ha salvado vidas porque el principio es muy simple. Y si pensamos que la mayoría de los accidentes mortales están involucrados con dos comportamientos de riesgo consumo excesivo de alcohol y exceso de velocidad al sacar yo borrachos de la vía pública de inmediato bajo el riesgo. Y una última cosa importantísima los hombres en todo el mundo tienen tres veces más probabilidad de morir en accidentes viales y esto no es una cuestión genética no tienen un gen de la accidentalidad tiene que ver con comportamientos de riesgo con socialización de género de cómo a los varones se les educa desde pequeños a correr riesgos, a ser atrevidos, a ser valientes y cuando se suben en el vehículo los chavos están programados no es que manejen más que las mujeres los datos están ajustados por sexo es porque ellos tienen conductas más temerarias entonces papás de adolescentes varones los adolescentes tienen dos veces más de morir en un accidente vial que los adultos por la cuestión de la maduración del cerebro pero los varones tres veces más hay que educar a nuestros jóvenes hay que platicar con ellos y hay que lograr que convivamos armónicamente hay que respetar a otros tolerar a otros y ni modo, el precio de vivir en las grandes ciudades o en las pequeñas ciudades es ceder y respetar para poder convivir no hay más entonces el valiente no es el que corre más el valiente no es el que trae el teléfono o se echa una chela en el carro estos son malos hábitos que debemos erradicar porque necesitamos incrementar nuestra educación vial nuestra cultura vial y con esto reducir la muerte la muerte para las sociedades es un placer la que sabe, sabe nos deja mucho que aprender y que llevar a la práctica así es que vamos a transitar en este espacio público con mucho conocimiento gracias a la que sabe, sabe la doctora Sandra Treviño y juntos salvemos millones de vidas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.